Hoy vamos a hablar de las distintas bebidas vegetales y las diferencias que hay entre unas y otras. Muchas veces las solemos llamar leche vegetal, aunque en realidad no es leche, pero esto es porque mucha gente las utiliza para sustituir la leche. Cada día es más común la intolerancia a la lactosa, que es el azúcar de la leche, incluso mucha gente tiene intolerancia o alergia a las proteínas de la leche. Y no pueden tomar esta bebida, por ello utilizan otro tipo de bebidas que pueden ser buenas alternativas y que también son muy nutritivas, pero realmente su composición nutricional es bastante diferente y además son vegetales y no son nunca de origen animal. Bueno, la que más se ha utilizado es la bebida de sojas, que es la que todos conocemos y la que vemos cada día más en los supermercados, pero hay muchísimas alternativas. La bebida de soja está elaborada a partir de una legumbre, que es la soja, pero también podemos encontrar leches que se elaboran a partir de los cereales, como de la avena, el arroz, la quinoa, la espelta y también de los frutos secos. Hay leche de avellanas o bebida de avellanas, mejor dicho, hay bebida de almendras, hay muchos tipos de bebidas vegetales y todas ellas tienen distintas propiedades. Vamos a empezar por la soja. La soja es una bebida que es muy rica en proteínas, por lo tanto, nos sacia bastante. Además, es muy rica en lecitina. La lecitina de soja nos ayuda a regular el colesterol. Lo que pasa es que mucha gente tampoco puede tomar soja. Por ejemplo, personas que tienen problemas de tiroides porque inhibe la formación de hormonas tiroideas o gente que ha tenido, por ejemplo, un cáncer estrógeno dependiente, porque tiene isoflavonas, pero para gente que no tiene estos problemas, puede ser una alternativa. Hay gente que también la soja no le acaba de digerir del todo bien, porque es bastante energética y por su cantidad de proteínas. Bueno, aunque no podemos verlo muy bien ahora, pero cada una de ellas tiene una distinta textura y un color diferente. Otras opciones que tenemos son las bebidas elaboradas a partir de cereales. Aquí tengo dos, dos que son bastante comunes también. Es la bebida de avena y la bebida de arroz. La bebida de arroz, voy a empezar por aquí, es muy refrescante. Es una bebida además que se digiere perfectamente porque no tiene gluten, no tiene lactosa, normalmente lo digiere casi todo el mundo. Y es rica en hidratos de carbono y también rica en vitaminas y minerales. Esta bebida, sin embargo, no nos aporta mucho calcio. Por ello, lo ideal es que la tomemos enriquecida en calcio. Si la tomamos ecológica, normalmente va enriquecida en calcio de origen vegetal y suele provenir de las algas y es una buena alternativa. También es importante que siempre las compremos sin azúcar añadido, porque además la bebida de arroz ya es bastante dulce y ya tiene su propio dulzor. Esta bebida es muchísimo más blanca que, por ejemplo, la de soja y podemos ver que es muchísimo más ligera porque no tiene tanta proteína. Otra opción es la de avena. La de avena, aunque sea también de cereal, es más energética y tiene más proteínas que la de arroz, porque es un cereal que lleva más proteínas. Esta es muy buena para deportistas. La de arroz es mejor para gente que tiene malas digestiones, también para gente, por ejemplo, que a veces tiene diarreas frecuentes o color irritable, le puede venir muy bien la de arroz. Sin embargo, la de avena, como tiene más energía, es mejor para gente deportista, para gente convalesciente, para niños. Esta bebida, como he dicho, tiene mucha fibra, también muchos hidratos de carbono, es energética y nos aporta hierro, nos aporta magnesio, nos aporta muchos minerales. Vemos también en el color que es mucho más oscurita, igual que la soja, porque tiene más proteínas y también tiene más fibra, entonces es incluso más oscura aún que la de soja. La bebida de avena es importante que la agitemos siempre antes de beberla, porque como tiene más fibra, pues a veces se queda pelmazada en el fondo. Y luego la bebida de avellanas, que es la que he traído aquí, de frutos secos, que también puede, otra alternativa, puede ser la de almendras, es una bebida muy, muy energética. Esta bebida, sobre todo, la recomiendo para niños, porque aparte nos aporta también más grasas y grasas saludables. Los frutos secos tienen grasas poliinsaturadas, que son grasas saludables. Y tanto las avellanas como las almendras tienen muchísimo calcio. Entonces, para gente con osteoporosis o problemas de osteopenia, pues le puede venir muy bien para prevenir la descalcificación de los huesos. Pero eso sí, es más rica en energía que las demás incluso, porque está elaborada a partir de frutos secos. Esta se abre de otra manera. Vamos a poner también aquí un poquito para que veamos cómo es. Es muchísimo más blanca también, como la de arroz, si parece a la de arroz. Y es otra buena opción para sustituir la leche. Entonces aquí, pues tenemos distintas opciones. Como he dicho, hay muchas cosas más, pero aquí son algunas de las principales que podemos encontrar. de arroz. de arroz. Gracias por ver el video.